Buenas noches chavales que es lo que es gente que es lo que es Llegó el moleno con Amoloy ¿En qué andan? ¿En qué andan? Ah pues ellos están corriendo en el puento ¡Hostia! No pero yo no voy en mi vehiculo ¿En mi vehiculo? ¿Qué? ¿Qué están preparando para ti? ¿El coja ya está ready? Voy ahora para allá ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? Déjame comer, espérate que tengo abajo Estoy ready cuando tú digas Cuando tú digas Cuéntame, cuéntame los tigres En su marca ¡Cristo! ¡Fuela! Jalio, pornito Él siempre se va a la andes No, mira yo le paso así chavales Yo le paso, mira Hablamos mal ¡Mira ya! Me quedé esperando el desarrollo Yo voy frenando, loco Me quedé esperando el desarrollo ¿Y qué lo ves? Me quedé yo nitro, hermano Perdiste, va No te corto ¿Me quedé nitro? No sé, perdiste ¿Estás preparado para... Qué vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora mismo Si no para por el nitro se queda atrás Qué vergüenza tiene que tener todo el mundazo ahora mismo Vamos a darle un bajón de equipo ya ¿Estás preparado para creer con el maluco? Vamos a pasar por ahí, vamos a ver Que abrieron esa hipoteca ¿Estás abierto ahora mismo? Vamos a ver, estamos supuestamente... Vamos para allá a controlar Vamos para allá a controlar de una vez Mira, pero... Pero haz que te me ve embaraz, eh, a mí ¿Tú me vas a correr, Dike? Yo estoy aquí en tu tallero Yo estoy en el puente, en el puente que se corre Ok, ok, voy para allá No, no, me voy, ahora no Ay, comparte un gato negro, si está asustado Ven, 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 que te voy a correr, ven Ok, voy de camina ¡Hablame espacio! Que llegó el mejor vehículo Maestro, una bechábile montando J A un 70 Vamos a ver Aquí se vale todo en esta carrera, oíte Ah, se vale todo Tamposo, ¿verdad? Ah, te empujó, Dike, te empujó Tú tienes que decirme Yo porque yo está bonito, pero está bien No, no, está bien Me da lo mismo, tranquilo No el vehículo, el coletor El coletor normalita Ok Hasta el final del puente que yo corro Ah, ah, a tanto de la cura No, ah, que tú tienes miedo Miedo, no ¿Pero tú tienes nitro y todo? No, miedo, no Pero tú flena El borranto no es la mitad del puente Sí, así vamos a la calle también Con la tabla También, también Estoy arrancó Ok, dale, está bien Está la bajadita, dale Nítido Avísame El banco le cuenta Avísame ¿Están ready? ¿Están ready? ¿Están ready también? ¿Uno, están ready también? ¿1, 2, 3? ¡Ey, mira, se leó primero Se la de un asa! ¡Pero como quiera! ¡No colpone, no colpone, no colpone Este oso! A ver, colpaste el primero ¿A qué va? No le veo ni por los letovizores El WESH Está dañado, está dañado Está dañado Está dañado, está dañado ¡Ah, bien, está dañado! ¡No está dañado, no tiró con el marco! ¡Quíranos, quíranos, quíranos, quíranos! Yo había ganado dos carreras ya Yo debí lo arreglar ¡Qué diablo que ha hablado, loco! ¡Yo no te estoy a dañado, pues! Esta bella cae ¿Cómo controlan el barro, maestro? ¡Oh! ¡Muy bien, que era maluco! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, papá Dios! ¡Ey, te se leen! ¡Tres poderosos! ¡Eso boca! ¡Tírate, NITRO, hierro y yo también! ¡No, sí, yo sé! ¡Tres que tuve al, por la derecha! ¡Mmm! ¡Tres que tuve al, por la derecha! si quiere que le gane a esto tiene que llevarlo al mejor mecánico no el marita este carro de circuito de carros de arrancón no puedo no la guaguita esperase mucho aterriza mañana no si es con la guaguita que tenía el tema con estos horos normalistas tranquilo pronto pronto se mató uno aquí un motor dios chaval voy a traer un proyecto mañana que si me gana no 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 es una cadena de humildad no importa entre vuelta ayer dios y tu me gana con el proyecto en portada hasta ahora es más importante que tú quieras y te vas a correr con este mismo importa el que tú quieras y te vas a correr con este mismo entonces dale Con este mismo me voy a correr. ¡Con este mimita! Salimos en bobo, normal. ¿Te pusiste el baño a morrer? Eh, no, no, no. Ah, sí, yo tengo alima. La azúcar. ¿Pero en el bloc o qué es lo que? Estamos aquí, donde la amarilla. Nos retiramos ya en el bloc. Ah, pues yo voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá de una vez. Tu motor, le freno ya el motor. Maestro, miraba que dices. Lo mismo de siempre, hombre, vale. Mientita de sesión. Yo creo que... Cuando yo le vuelva a decir que vamos pa' allí, denme una tabana. Yo creo que hay aquí más tarde, Sotillel. Es un bobo, maestro. Pero yo creo que, mire, le voy a decir que se hicieron, maestro. Yo escuché, yo escuché por ahí, yo estaba hablando como que mañana va a tener una vuelta y que van a estar todos y que trabajando. ¿Entiendes? Ok, ok. Entonces mañana, la vuelta es esa. Le frenamos allá. ¿Puedo ponerle a lo verde? Estoy verificando el de lo verde, pa' acá arriba, ve. Usted me indica, me voy a ir cambiando. Esa lo verde yo siempre lo veo como más de noche a ellos. ¿Para la noche que ellos paran? Sí, ve. ¿Dónde es para acá arriba? ¿Dónde es para acá arriba? Sí, sí, a la derecha creo que es aquí, déjeme ver. ¿Qué? No, no. Bajando aquí. Ajá. Para arriba, para arriba. Sube, sube otra vez, sube otra vez. ¿Aquí, a la derecha, a la derecha aquí? Esta. Sí, esta. Sí, esta. Sí. Hay un carro aquí. Mierdo, mierdo. Cuidado. ¿Qué tal, Madro? Corra, corra. Esta no dice nada. Yo voy a estar por la montaña. Salta. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, Sejoto. Sal de ahí. Yo le di a la puerta, pero no dice nada, no, no. ¿Por qué no? Mira el motor a la derecha, el motor a la derecha. Llega un motor verde, un motor verde. Cuidado. Vámonos, 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 vámonos. Coge, complico. Pita es muy cerca. Pita es muy cerca. Para que viene atrás, no está que hay atrás. Para que viene atrás, no está que hay atrás. Vámonos, vámonos, vamos a perderlo, que nosotros somos más. Lo perdemos, lo perdemos. Sí, sí, nos lo dividimos, nos lo dividimos. Si se complica, abren el lápiz, ¿te ves? Si ustedes son más... Ya, no vienen atrás de nosotros, mela, vienen atrás de nosotros. Si ustedes son más, paren, si denle una galleta. Oh, sí, porque ya no tienen pistola. Vaya, aunque ellos estaban por ahí. No, 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 me encontramos, ven de nuevo. Vamos a juntarnos, listo, ¿y ya qué o qué? ¿Y cuántos son ellos? Creo que son dos motores, la mano. Sí, por ahí uno, que me está cayendo atrás, mela. Normal, lo llevamos por un pic, maestro. Ahí yo, vamos por cuatro pisos. Por donde usted quiera. Vamos a juntarnos, vamos a juntarnos, que si te caes, es problema. Sí, en verdad, si me caes, huevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy por los almacenes, para acá. Ok, lo tengo atrás, lo tengo atrás. ¿Se están cayendo atrás, tí, ahora? Sí, sí, los dos. Es mal, tú indica, tú indica. Ok, me junté con ustedes, me junté con uno de ustedes. Velo aquí. Cuidado, cuidado. Vamos a plantarnos en 30 y ya, ¿qué es lo que? ¿Cómo? Mándala, mándala. ¿Qué es lo que? No hay miedo. ¿Qué hacemos, maestro? Vamos por el pin. ¿Qué es lo que? Un solo, un solo, un solo, un solo. ¿Dónde está? Vamos a empaquetar esto, vamos a empaquetarlo, ven. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Lo paraste, lo paraste, lo paraste, lo paraste. Me están dique parando. Vamos a caer atrás de la hora normal. Me están dique parando. No, que te paro, te paro, te paro, te paro, te paro. Parame, sí. Ah, pues tú no te vas a parar. Parame, parame. Oh, no, 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 está bien, está bien, chido. Vamos por el puto y fremento. No, no le digas que te paraste que yo no se paran. Eh, yo me voy agotado y tienen unos dos de cabeza que están mortales. ¿Cómo que agotaba? No, 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 que estoy teniendo unos dos de cabeza que no me están dando a hacer nada. Están hablando, Dikenito, ¿dónde no le plantamos? Nos quieren llevar por un lado para el piano, eh. Claro, usted suco, verdad. Otro atrás, ¿tenemos otro atrás? Sí, sí. Son dos, ahí, da lo que se manden y que se vayan y no le devolvemos. Vamos a devolver, no nos devolvimos aquí. Por esta gente, es un solo para cuatro. Yo le apunto y él nos colpone, no se para ni nada. Lo dejamos solo, lo dejamos corriendo solo. Me están quedando todos moraditos. ¿Dónde? Me están quedando atrás ellos aquí por el antiguo WhatsApp. Dobla el izquierdo, está bien, siga en derecha. Dale, por el WhatsApp. Estamos aquí, estamos aquí contigo ya. Miren, nos juntamos dos, vamos a plantarnos. A plantarnos en este esquino, a ver, para otra vez. Ya, nos doblaron, sí. Tomo los motoconchos aquí en este esquino, vamos a parar. Llegaron dos motores, maestro. Sí, sí, estamos con Chan, dos millos de la luz. ¿Dónde que va? Yo no me quisiera saber si son estos mismas. Que nos amenazaron el otro día, eso es lo que yo quiero. Ok, son tres, cuatro, cinco. Es la finca de allá atrás. Son cinco, son cinco eso, eh. Esa doña que va allá a Andes. Mi mujer, normal. Esa doña. ¿Cómo que doña? A ti te gusta la vieja, sí. 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 Ella tiene... ¿Qué hable para ver? Abra, mi amor, háblale. Don H. Claro, fue mi blog, ¿qué vieron? Mamá, tú te ordenes. ¿Los dueños de cuál terreno? Una finca de yuca. Ah, de la finca de yuca, del día de allá arriba. Esa misma. Un carro azul, ¿no? Nosotros la vendimos, la finca allá. No, 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 no. ¿Segura, segura? Sí, sí. No, no, oye, que esos tigres son conchos, eh. Somos motoconchos, eh, ya. Ya soltamos esos tigres de terreno y vaina. A ver si llega la policía. ¿Qué bella, bella? Pero, los otros días... ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? Los otros días yo vi unos tigres. Me alegra mucho que estén emprendiendo y haciendo rutas. Oh, oh, oh. ¿Y eso a mí todo? ¿Y eso? ¿Qué bella? ¿Qué bella? ¿Qué bella? Pues vaya uno al barrio de ellos, vaya verificando lo que nosotros tenemos aquí. Se complicó, man. No, pero venga, venga, venga acá, venga acá. A Moli, pa, vamos a hablar. Pero es hablando que estamos, pero... Mira, nosotros yo tengo pistola también, pero no ha pasado nada, no ha pasado nada. Lo choto, lo choto, lo choto, lo choto. No, no, tranquilo, tranquilo, yo no puedo hacer nada, no estamos haciendo nada. Me devuelvo, maestro. No, 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 no. No, no, no. Tú estás allá, tú estás allá, va, que le ven nada. Ajá, ajá. Ok, ok, verifica. ¿Qué bella de ustedes? Sí. Nosotros hacemos guacamole con ellos cada rato. Un guacamole. Oh. Aquí está ahí. Se la pintamos. Pero queremos como coco en esta vuelta. Queremos coco, queremos coco en esta vuelta. ¿Quieren coco? Como coco, ¿cuáles son esos? Un poquito de esos blancos, un coco blanco así. ¿Coco blanco? No, no, ¿por qué te haces esto? ¿Por qué te haces eso? No, no, pónsela, pónsela. Pónsela de nuevo. No, no, no. Dime, ¿cómo tú te sientes hoy? ¿Qué? No puedes responder este, pónsela. Y el que se le ve el aire por ahí arriba. Está pinchado, está pinchado. Está pinchado. Ahí está, está. Toma, ya. Toma tu pelletaje. Está pinchado. Así está bien, Fidi. Estoy dando y no te da. Oigan los chismes, oigan los chismes. Oigan los chismes. Oigan los chismes. Miren el teléfono. ¿Cómo va la vuelta por allá, por la finca? Primero ganadores de los 10K. ¿10K? ¿10K? Oigan cuánto es y que es 10K. No, 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 no. A nosotros no nos gusta eso. Eso huele mal, huele feo esa mata. ¿Cómo que no? ¿A ti no te gusta la yuca? Eso huele a sábila. ¿Dónde fue allá? El teleno de nosotros. El teleno de nosotros. El teleno de allá. El de ustedes. El de ustedes de allá. Ustedes van que lo querían coger. No, espérate. Porque ese señor que está ahí dijo el teleno de nosotros. ¿Cuál es el teleno que ustedes tienen? El teleno de nosotros. No es marita. ¿Le llegaste? ¿Le llegaste? El teleno de los morados de ustedes. No, amigo. Pero... Pero disculpe. Disculpe. No han encontrado. ¿Dónde que se brega? Todavía no han encontrado que ustedes están aquí. Ese moderno. Ese moderno. Dice que el teleno de ustedes. Pero que no tiene que ser el mismo teleno. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Tú eres del teleno? Tú eres del teleno. ¿Tú eres del teleno? Yo... 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 Yo no estoy preguntando por teleno ustedes. No, el mayor. No, el mayor. Es por WhatsApp que yo estoy. No, no. Por Guasofa. Es por Guasofa. Cuidado. 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 Cuidado que se complica. ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¿Vamos así! Cuidado que se complica. Cuidado que se complica. Cuidado. Abre esa lámaro. ustedes saben que aquí lo que son muy chules ustedes saben que lo que son muy chules a ustedes están bruta ninguna bacanería no no es cualquier y se me pega uno le voy a un cachazo que no se me peguen que yo estoy armado también ellos ellos como que si quieren morir también cerca del barrio lo que se va a complicar un lugar lo va a matar y yo lo voy a agarrar su pito verdad no colpones a ti bien no colpones no no sé que lo parte lo parte que fue que fue lo quieren para ahora como lo hicimos de jesús la pieta de sus labietas como uno aquí normal si se me pegan los guacachas se me pegan los guacachas te van a dar montado te van a dar montado cuidado ay dios mía te lo dije que no 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 y ella nos dio un cachazo nosotros también la pregunta es cómo vamos a sacar coja de adentro coja me escucha ahí el diablo le dio un maleo este que no hay ventilación ahí no está de mi madre le bajó la presión que la mataron y la secuestraron que siempre ponen hueva dios mío vamos a ver vamos a ver la radio obligado claro ya no está aquí en la radio que la mataron pero que ya murió pero que ya murió no se encuentra melina y ella murió un dolor de cabeza que le dio creo que no me viene a valentina yo pero yo pasé por el barrio de ustedes yo pasé por el barrio de ustedes en mi digno yo vi unos tigres de blanco hay metido así como que ese de ellos sentado también yo no me fui yo me fui de ahí bueno está bien para los sentados una sillación del motor ahí para que tu fue aparte atras yo me lo voy a sentar aquí en este calerita ellos apilan a mi cañico mira es verdad mira eso ahi un motor estan como llegando que el morel no lo llega morel no tu me ves de aqui llegan llegan o no tu me ves de aqui no 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 yo escucho un motor yo escucho un motor hay un befo yo lo conoco los befo yo voy a revisar la zona por aqui si llate maruco maruco es que no me gusta es que hay uno en un techo hay uno en un techo hay uno en un techo esta bien esta bien ellos no son locos para disparar hay tres un techo tengo un techo yo creo que uno va a disparar yo no te no lo voy buscando bien no ve pero que ponte de esta lado maruco ven pa hay uno que esta yendo pa de este lado oye oye gente volando se me van a romper los sim hay donde yo ahora lo que queremos es hablar en cual techo 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 en quien me quito y maestro viste como uno atrás de la base de ellos por donde esta la vamos a caminar si no empaquete no lo empaquete en zoro yo no lo veo no sé yo lo bien para ellos él me llamó de que maruco verdad que no gente de blanco yo dije no tranquilo esa gente quieren habrá parece tan tranquilo ellos yo me pongo el dedo en la boca y no me sale es que eso costumbre claro y practicaron todos los días que ustedes hacen aquí a pomer a llegar a la buena queremos hablar con nosotros y donde volvimos normal la dejamos que se ha llevado a maría donde hace poco maría si nosotros le pusimos un mensajito a ella normal para que ustedes sepan que lo que estamos aquí de frente ya para que no haya que leer nada claro que sí claro que si ellos ellos están perdón perdón ellos están aquí buscando a su amiga yo le expliqué que ellos no componen y que nosotros igual como también tenemos la gente de ustedes que están en los techos empaquetado en verdad nada más queremos el nombre de nuestra amiga que nos secuestran entregarle esta noticia cuando te te quiere entregar esa mire me dio una galleta me dio una galleta tranquilo que no estamos en problemas en verdad cuidado 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 de mi blog que ahora mismo doctor este me mando de aquí por eso fue un mensaje y tú tú sabes una noticia en verdad porque el padre no apareció y si no aparece no va a parecer normal y no va a parecer normal no va a parecer no va a parecer normal que lo que está apuntando que lo que está apuntando te pleno te pleno no 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 te dejes que te dejes que tú lo hombre tú lo hombre se foto no te dejes no así que hablamos por dentro normal y váyanse de mi blog que ya normal te lo dije no por no no déjame ver este es mi motor este es mi motor es que esto es que tú viniste montaba atrás yo vine montaba atrás no yo me voy con ustedes no antes de irme y esa no me gustó bien porque no te di esa no te dejes que en tu barrio en verdad en paquete de la gente de los techos ya normal no hay gente en por favor en el noroeste vámonos 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 para hablar de para le rompió un costillo el lagra pareció tanto frío pero yo va a querer vengarse tú sabes cuidado cuidado ahí mi madre no ay 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 me gusta no yo me divertió claro porque yo me tiene que en structured narino y yo yo me di yo me divertí y mira me está comiendo un ay lo molado miren lo muestran tuviendo lo moladito seguro no tiene seguimiento vamos a recibirlo que si lo agalletamos en su barrio aquí le damos más duro sencillo para que ustedes vean que también uno puede aprender donde viven normal hay que miedo aplicarse en el techo mira pero mira pero que es cualquiera lo obliga a ese miren el techo que fleta vamos a agarrarlo a ese, vamos a agarrarlo a ese aquí ven normal, lo agarramos, lo agarramos ya es un chepo sabes no entiendo, no hay miedo y te quedas más guerrita zeta, 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 zeta 市 have parado la bomba si pues y esto es porallos estamos los roeados, mira puesto los lados mire, mire miralo aquí, miralo aquí, miralo aquí lo manga, muetes manga muetes se murió, se murió, mástele, mástele agarralo, agárralo vivo, 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 vivo no, no, no lo mate, no lo mate muero aquí, muero aquí, muero aquí manga, lo manga, lo de que sube el motor tumbalo tu pelado del motor ¡Los pa'laste, los pa'laste! Mira una tipa también, mira una tipa Dale va, dale va, dale va, dale va, dale va Ay, ya, ya, ya Mi madre, que huidela Mi puta de bien erobiado, loco Ay, mi madre, me parti Venga, 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 venga Que si tiran un plomo por aqui, los civiles Los que nos dan a nosotros mismos, se los van a comer No, hombre Yo le pido a estos civiles a ellos Ellos están ahondados todavía, escucho los motores, están por aquí todavía Ellos están aquí arriba, ellos están aquí arriba Estoy yendo pa'ca Pero eso te veo que no ¿Qué hacen chicas que quieren que los acuerden? Oye, normal Este no es un problema normal, yo sí No es un problema, es un problema Usted se explodieron, si bien trago hay bloques Entra por lo menos entran ya Uy, ya, yo estoy... ¿Me disparan? ¿Te disparan? Yo escuché disparo o no? No, no, nadie, eso es... Tiene PTC Oye los motores, oye los motores... Yo disparo, jurao, bro Que no nos contemos uno, no nos van a estar aquí esto ¿Usted vio esto? ¿Quién disparó? ¿Están disparando? Sí, sí, están disparando Ustedes creen que es mentira Están disparando, tranquilo, déjalo que se forme Sí, sí, están disparando Coño, loco, es miedo que andan... Una carretera de los K Y a través de la avenida de nosotros ¿El qué? ¿El qué? Una carretera de los K Es miedo... ¿Está bien nomás? ¿Los picos? 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 Tan atado de Tielo Calle Ya, y ve el motor Uy, hay dos motores ahí, se fueron, se fueron No lo vio ahora mismo, está ahí Ahora, ahora se fue, ahora se fue ¡Ahí, dispararon, amigos! Mira, 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 me prendían al prieto Cuádate, yo te diento Si, me iban a dar Yo de cualquier saqueta es por la humo el hueso ¡Me están tocando los colones, tío! Es bua, ¡fripo! Normal Cuidado a lo que salieron en el motor, ahí, cuítao ¡Mira un gringo corriendo! Méralo, méralo... ¿Dónde anda? ¿Pero dónde andan? Vamos a salir, vamos a salir Damiano, vamos a salir ¿Cómo? Vamos a salir del barrio, cruce pa'l barrio Mira por atrás, yo también por atrás ¿Lo viste? ¡Y este for got it here! ¡Tan aquí, están aquí! ¿Qué es lo que? Me prendí, me prendí, me prendí Claro, hay pila ¿Dónde ustedes están? ¿Dónde ustedes están? No pelean por el barrio Ellos están aquí en la calle de atrás del barrio No pelean por el barrio, es lo que vengan aquí si ellos quieren bobo Los amigos que no están disparando desde lejos ellos de los techos Los gringos están disparando, son los gringos que están disparando No, 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 son los gringos No, 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 no No, 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 ah, hoy van a disparar los gringos, ahorita eran ellos Sí, son los gringos esos No, 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 no Sí, son los gringos Sí, es un gringo, es un gringo, pero ahorita eran ellos Ahorita eran ellos Pero ahorita eran ellos, maestro, porque yo vi Nosotros estábamos escondidos Y nos dieron escondido Y los gringos estaban al frente ¿Están atentos por ese ataque? Por el tap ¿Por dónde? Se la trillaron ¿Qué tratan? ¿Son los gringos? No, 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 son ellos, son ellos Están aquí, están aquí, están afuera Un chín de la vainita, búcame De la de la pura, de la pura Estábamos adentro, estábamos dentro de la casa De la vainita, de la pura Buca, buca, buca De no una, de no una, pa' uno con incentivo Deme una, deme una Mi madre, las trillaron pa' acá, pa' la casa ¿Y dónde están que no ven? Loco, pero esos no eran gringos, ¿no? Porque estos tiraron el 35 ráfagas Esos gringos son ahí, están por estar Loco estos tiraron, andan en miedo ¿Quién está conmigo? No te pongas lo que te dejas, nada más, te dejas 50, oíste Sí, yo te declaro, yo te declaro Es por el zap, viejo Ya veis, es el otro de arriba, donde nosotros nos ponemos Donde nosotros nos ponemos Y arriba, está allá, allá Me disparó uno Vamos acá Es que el pobre moque Le podemos caer motores Le podemos caer motores Es que el pobre moque expedien contigo, hace un lío, oíste No, acá tu tigre de miedo, ¿qué andan? Ah, bueno, sí, por la mata podemos caer, eh Por la parte de atrás, por los pechos Se está llenando de camiones esta vaina pa' acá Mandan una doñita, mandan una doñita Yo la mando, yo la mandé, yo la mandé Maruca ¿Qué? Me di en, me di en, me di en, me di en ¿Dónde tú estás, Damiano? ¿Dónde tú estás? No, no, por donde nosotros siempre nos damos tiro Por la parte de arriba Ya, no me pincharlo, vamos, pero ve acá Hay uno en el techo que nosotros siempre nos ponemos, ¿verdad? Ya lo veo, ya lo veo, lo veo Lo de cocoto, entonces, positivo Llego la policía, llegó la policía Llego la policía ¿Qué andan, doñita? Que yo la mandé, yo la mandé Yo no sé por qué llegan, si yo la mandé a la doñita No sé por qué no hay ¿Qué andan, doñita? No sé por qué no hay ¿Más, doñita? No sé por qué no hay ¿Cuidado? No sé por qué no hay Ay, cuido Lo del techo Le di par de pasos tan sonados no no me fui en el motor me fui ok tengo dos a tener en un motor tengo dos a tener bien un motor tengo dos a tener un motor vamos a darle a esto y ahora sí pueden subir una pregunta que te he hecho que te he hecho yo creo que vamos a no puede llevar todo lo que tanto de mí dónde están guata fue te gustó los vídeos y no le va a dar hay faltado te descubrimos y te dale like y activa la campanita de notificación uite si tú quieres que yo siga subiendo más vidas láctimas como éste y recuerda que estamos en directo todos los días pero no sé por tu y si quieres verme en vivo y quiere negar y te dale para allá hombre oi y 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 Gracias.